Mi nombre es Camilo, mi nombre artístico es Ceroquer, tengo un colectivo que se llama A Tres Manos Estudio. Digamos que hace parte de la dinámica de la ciudad siempre el graffiti político y también así empezó el graffiti, era una forma de expresión y de crítica a la sociedad, a lo que estaba pasando en ese momento y más en un país como Colombia que es un país tan político, tan desigual, es una forma de hablar cuando uno no tiene los medios de expresarse, entonces está la calle para uno poder escribir lo que piensa. Digamos que en Colombia ya no hay tanto graffiti político, en un momento fue algo muy especial, como las consignas políticas y los mensajes, me parece que es bueno y es bueno porque la gente lo puede ver, también es lo bueno el graffiti que está en la calle y es para todos. Pues digamos que yo empecé haciendo graffiti ilegal, me cogieron muchas veces, acá en Colombia ahorita pintar es muy fácil, pienso yo que el graffiti ilegal acá es diferente a otras partes, hace unos años la policía mató a un chico de 16 años, le disparó por la espalda y todo esto hizo que se generara una ley de graffiti en Bogotá, que digamos nos protege un poco a los que estamos haciendo graffiti, así sea ilegal. Ahorita hay unas multas, que me parece mejor las multas, antes la policía te cogía, te pegaba, te metía en la cárcel 24 horas, ahorita la policía es un poco más tranquila, pero todo esto fue por lo que ocurrió antes, que fue que asesinaron a un joven simplemente por estar pintando. Entonces digamos que en lo que llevo pintando la gente ha ido entendiendo que no es lo mismo hacer graffiti ilegal a robar en la calle, no puedes comparar las dos cosas, entonces se están haciendo leyes especiales solo para los que hacemos graffiti y eso me parece, pues me parece que está bien, como regular el graffiti de alguna manera y ya. Realmente empecé por el hip hop, empecé realmente fue por ese momento que se estaba viviendo en Bogotá y en mi barrio se escuchaba mucho hip hop, entonces empecé fue como por toda la cultura del hip hop y porque realmente vi que, no sé, me gustaba vandalizar la calle y ver mi nombre en todas las partes de la ciudad, entonces me gustaba ver Ceroquer por todas las partes de la ciudad, digamos que eso fue lo que más me motivó a pintar.